...habilitar el micrófono de la señora asambleísta Mae Montaño. Por favor, si le pueden habilitar el micrófono porque está deshabilitado. Ahí está habilitado. Buenas noches, señora presidenta encargada, colegas asambleístas. Inicio ratificando mi independencia en cuanto a mi palabra y a mi voto de cualquier acuerdo realizado con los señores jefes de bancada. Mi único mandante es el pueblo ecuatoriano. Sobre el tema que nos trae a este debate, tengo que decir que son estas cosas que hacen que la asamblea esté calificada con un 3 sobre 100. Podría decirse que es una jugarreta politiquera esperar tres meses casi desde que fue iniciado el proceso del señor Daniel Mendoza. A dos meses de recibir el informe de la comisión y cuando este mismo personaje nos dio una bofetada entregando su renuncia para facilitarle a la ministra Romo su comparecencia. Este tipo de acciones demuestran que no hay voluntad política ni decisión de quien preside la asamblea, del presidente de la asamblea, del señor César Litardo para llevar adelante la verdadera autodepuración de la asamblea que personalmente he venido en cada tiempo y temporada exigiendo que se haga. Ahora, con este debate y con un solo caso, tampoco le estamos dando el mensaje a los ecuatorianos, por más discursos bonitos que podamos hacer, de que estamos autodepurando a esta asamblea. Porque efectivamente es el mismo presidente de la asamblea que le dio a la ciudadanía la noticia y el dato para que la gente entendiera el verdadero peso de la problemática y de la putrefacción que ha contaminado la asamblea y otras instancias del poder público que eran, y digo eran porque esto ya cambió, 60 asambleístas involucrados en acciones judiciales y en denuncias. Pero ya con la noticia de ayer, entonces podemos hacer una nueva sumatoria y pasarían de 70, y eso sí preocupa, porque ya son mayoría. Y seguramente no son todos, porque aquí no solamente se repartieron hospitales, eso es lo más miserable de la vida, es que hayan repartido los hospitales y que hayan habido asambleístas que los hayan recibido como parte de un botín. Pero el reparto va mucho más allá. Pero nos vamos a quedar en 70 asambleístas. O sea, nos vamos a quedar con Daniel Mendoza y esperamos otros tres meses para tomar a uno, a otro. Y entonces, ¿cuál es el mensaje al pueblo ecuatoriano? Que la ley es para unos, pero no es para todos. Y que la impunidad brilla, porque estamos hablando de 70 por lo menos asambleístas involucrados en estos temas que ya no son cuento, que son noticia, que son procesos judiciales iniciados, que son denuncias bien fundamentales. Mi mensaje muy claro al señor presidente de la asamblea, sírvase señora encargada, transmitirle, porque él no está siendo parte de este debate y a lo mejor no se entera, que es necesario y urgente que él como presidente de la asamblea, porque si no, ¿para qué tenemos autoridades? Y ustedes, señores integrantes del CAL, que en otros momentos nos han presentado ante el Pleno la formación, el pedido de formación de comisiones ocasionales, algunas han durado años por temas mucho menos importantes que este, de manera urgente le presenten al Pleno, más allá de lo que se pueda decidir en la resolución, esta que ya tiene efectos jurídicos limitados, en realidad, que nos presenten al Pleno el pedido para que el Pleno resuelva la conformación de una comisión ocasional que se haga cargo de investigar todos estos casos en paquete. La asamblea no puede simplemente investigar a uno y a dos y dejar a otros, a la mayoría, a estas decenas de nombres que están involucrados, muchos de los cuales o varios de los cuales son parte de la famosa Comisión de Fiscalización, que debería ser una instancia también de investigación de estos temas. Como asambleísta y como voz del pueblo ecuatoriano, yo sí exijo que las autoridades de la Asamblea, porque para eso fueron elegidas, asuman la responsabilidad de presentar de inmediato este pedido de conformación de una comisión ocasional que se haga cargo de todas las investigaciones en paquete. Porque, ¿saben qué? Señores asambleístas, aplicando esa desastrosa norma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que no hemos podido, hemos sido incapaces de aprobar su reforma. Con esa desastrosa norma, necesitamos 70 asambleístas para que hagan denuncias fundamentadas y registradas en la notaría. 70 asambleístas en una pelea uno a uno. No son temas personales, son temas públicos que han afectado el respeto y la dignidad institucional. Son noticias crímenes. No tiene por qué un asambleísta tomar una noticia crímenes para hacer una denuncia. Esto es un tema institucional, no es un tema personal. Y les voy a decir, porque los números siempre hablan, si es que cada tres meses vamos a traer un caso al pleno, como son por lo menos 70, para hacer una rebaja, 70 por tres meses, 210 meses vamos a necesitar para evacuar todos los casos. 210 meses que significan 17 años y medio, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano, para evacuar en justicia, para que la ley llegue a todos, los casos que todavía no son todos. Por esa razón, no solamente que apoyo el pedido de que saquen del congelador todas las solicitudes de juicio político, todas las que están congeladas. Yo exijo también, como representante del pueblo ecuatoriano, que el señor presidente de la asamblea descongele la ley de extinción de dominio. Lo que quiere el pueblo ecuatoriano no es que vaya uno o dos a la cárcel. La mayoría estarán y quedarán en la impunidad, porque para eso está hecha la ley, para la impunidad. El pueblo ecuatoriano quiere que les arranchemos, que le quitemos lo robado. Y para eso necesitamos una ley de extinción de dominio. Ahora sí, ahí está, pues, señores asambleístas. El que nada debe, nada teme. Esa es la frase de moda. Entonces, pongámosla sobre el tapete. ¿Quién dijo miedo? Demostremos entonces que no hay una mayoría de asambleístas que tienen rabo de paja y que tienen miedo de aprobar una ley de extinción de dominio. Exijo que esta ley de extinción de dominio la saque el presidente del congelador, la traiga al debate para concluir ese primer debate, la envíe nuevamente a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social para que en menos de tres meses, ahí sí, en menos de tres meses, tengamos aprobada y en vigencia una herramienta de combate a la corrupción y del crimen organizado, que es de lo que estamos hablando ahora. Del crimen organizado. De redes, de mafias, de representantes, de ministros, de presidentes, de autoridades, en contubernio con privados también, en la empresa privada, se han unido para chuparle la sangre a un pueblo que ya no puede más. Ley de extinción de dominio, ya. Eso exige el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señores asambleístas. Gracias. Gracias.